Música Mazatlán, Sinaloa, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán se encuentra realizando trabajo sobre la avenida Antonio López Sáenz y Arroyo Jabalíes, en la colonia Huertos Familiares. Jumapam informa restauración de servicio para el jueves. Foto ilustrativa El personal de la paramunicipal llevó a cabo esta mañana la reparación de una fuga y el cambio de una válvula, lo que permitirá brindarle un mejor servicio a los ciudadanos. También se está sustituyendo la tubería como parte de la construcción de un puente vehicular que se realiza en la zona. Foto cortesía Para poder ejecutar estas maniobras el servicio de agua tuvo que ser interrumpido en algunas colonias del sector, por lo que la Jumapam solicita la comprensión de los vecinos y les informa que será restablecido en su totalidad este jueves por la mañana. Además, agregan que se pueden realizar sus reportes a la línea Aquatel 073, donde personal capacitado los atenderá las 24 horas, los 7 días de la semana. En esta nota, agua potable Jumapam trabajo servicio